Música Tenemos un proyecto que es el sistema de circuito cerrado de televisión que consiste en 180 cámaras que lo que viene a coadyuvar y apoyar el cumplimiento del código PBIP que es el código de protección de buques e instalaciones portuarias que viene a ser una exigencia para hacer este puerto un puerto más seguro. Música En mi área específica de seguridad industrial que es la que yo manejo pues nos está ayudando mucho. Tenemos la oportunidad en la actualidad de poder digamos ver en tiempo real todo lo que sucede en el muelle, todo lo que involucra las operaciones y en algún momento pues inclusive si hay algún derrame, lo que sea pues se detecta en tiempo real. Música Puerto Guiazal es un proyecto muy emblemático para nosotros y regionalmente nos posiciona como de verdad muy, con un muy bien pie digamos en el suelo aquí guatemalteco gracias a nuestro partner Gold acá que es Innovaciones Unidas con quienes desarrollamos toda la ingeniería de Preventa y la implementación exitosa del proyecto. Otra de las ventajas que nos ha caracterizado como empresa, como Innovaciones Unidas es que nosotros nos visitan muchas de las marcas, nos visitan por los proyectos que hemos ejecutado nos toman como una empresa de proyectos emblemáticos siempre nos buscan para casos de éxito tenemos varios casos de éxito entre ellos pues el último que acabamos de implementar desde los más grandes en la red de seguridad portuaria pues nos ha visitado las marcas como Samsung, Fluid Mesh para ser un caso de éxito y ellos poder llevarlo hacia otros países y demostrar lo que ellos han podido hacer con su tecnología. La solución de la portuaria Quetzal fue un proyecto bastante complejo donde se llevó una ingeniería bastante compleja para diseñar la solución que ellos necesitaban empezando que en la portuaria Quetzal tenemos un estimado de cámaras de más o menos 180 cámaras tenemos desde cámaras PTZ que giran 360 grados a nivel horizontal y 180 grados a nivel vertical son cámaras que tienen zoom óptico para hacer acercamientos a más de 150 metros tenemos cámaras fijas para ver áreas que son importantes para la portuaria tener control de tenemos cámaras para reconocimiento de placas y para reconocimiento de contenedores La razón por la cual la portuaria Quetzal posee este sistema es ya que la portuaria Quetzal tiene lugares muy remotos en los cuales no podemos llegar con infraestructura eléctrica cableada y o infraestructura de redes, es decir, fibra óptica, cables de cobre, etc. por lo cual entonces se instalaron en todos los postes remotos que tiene la portuaria Quetzal un sistema de paneles solares junto con una antena la cual le brinda una información de 100 megabytes por segundo a una antena receptora madre que está conectada a uno de los switches principales de la portuaria El beneficio que aporta pues ahora se tiene un mejor control de todas las operaciones se tiene un mejor control del ingreso y egreso de vehículos así como un mejor control de las personas que ingresan y egresan al distinto portuario Yo estoy a cargo de la capacitación del personal de la portuaria Quetzal que contó con 16 personas y los encargados del grupo en esta capacitación se les impartió todo lo que fue el tema de los diferentes modelos que maneja la portuaria que en este caso tenemos cuatro, tenemos las cámaras fijas que se encargan de ver todo lo que son las áreas comunes del recinto tenemos las cámaras que son analíticas que cumplen dos funciones en la portuaria el tema de una de ellas es el LPR que es un algoritmo que lo que hace es procesar las placas para poder almacenarlas en el sistema, reconocerlas el sistema de cargo que es el que maneja todo lo que son los contenedores las cámaras PTZ que su función es monitorear a 360 grados el área donde está específicamente la cámara ubicada y las cámaras termales que estas tienen un alcance de hasta 500 kilómetros y su función es detectar el calor humano dentro de las embarcaciones que se encuentran a la portuaria bueno, en lo que respecta a las capacitaciones tenemos lo que es las restauraciones de grabación cómo organizar las cámaras cuando se efectúa una trazabilidad y tenemos pendientes capacitaciones que aún Innovaciones está programando para que nuestro personal continúe con esa capacitación suscríbete al canal är